¡Qué buena! Esta es... ¡La Qué Buena! ¡La Qué Buena! XHAVCA FM 101.3 MHz con tres mil watts de potencia desde Avenida Francisco y Madero número mil quinientos cuarenta y cinco Colonia Nueva, Mexicali, Baja California Todo México se dice ¡Aquí suena! ¡La Qué Buena! ¡La Qué Buena! Un concepto de Radiópolis